Perfume de azar, soñando el compás, viviendo quizás, sin nada ni más, que verte feliz, mi carnaval, volver a verte una vez más, y reencontrarme en tu abrazo, recuerdo de mi soledad, hoy vuelvo sobre mis pasos, desafiando otro temporal, hoy vuelvo sobre mis pasos, y reencontrarme en tu abrazo, hoy vuelvo sobre mis pasos, a volver a estar vecino por cualquier lado, hoy vuelvo sobre mis pasos, a revivir el sueño de los tablados, hoy vuelvo lo que es el vuelo para volver, y no es volver, tan solo por volver, es rescatar mi sentida, que no es nacer en lo plaza, es alcanzar la eternidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!